Ninguna decisión está pensada en cuál es el efecto que va a producir, ni en el público, ni en la afición, ni en los propios futbolistas. Ya sabemos de antemano que los que quedan desafectados lo van a tomar con una frustración, van a estar desanimados, eso ya lo sabemos. Entonces no queremos meternos en ningún tipo de drama y hay un montón de ejemplos a través de estos nueve años que futbolistas no han estado y bueno, supongo que habrán sacado fortaleza de esa frustración y después se merecieron la oportunidad y hayan estado. Entonces yo comprendo la decisión, acepto las reacciones y no hay que quedarse en eso, porque he vivido del jugador que me iba a abrazar a desearme suerte, en el momento fue eliminado, ha pasado eso, no solo a mí sino a todos los que quedan para hacer el trabajo. Y hay otro que no se lo toman de esa manera y quedan muy doridos y es totalmente aceptable.